hola chicas bueno voy a hacer este vídeo como ya pudieron ver el título y muchas pues ya saben en instagram tuve un tremendo inconveniente en instagram lo voy a hacer aquí en el voy a aplicar un poco aquí en el vídeo prácticamente yo como digo me da hasta vergüenza hacer este vídeo porque prácticamente fue algo que fue una para mí es una falta de respeto por favor aquellos que tengan cuenta en instagram que la compartan con su pareja prácticamente tengan mucho cuidado porque pues quizás hay un hombre por ahí medio enojado una persona que ya salió positiva y prácticamente tiene coraje furia y pues está su figura de su cara y su nombre de usted en instagram muchas ya lo saben lo que pasó yo estaba ahorita prácticamente esta docente como dos o tres días en instagram no he podido poner positivo y prácticamente por el estado que yo estado prácticamente está ahorita con mascarilla estaba con el oxígeno y digo voy a aprovechar para para este cheque a los mensajes que tengo las muchas chicas que me necesitan que me mandan fotografía digo voy a aprovechar mente tengo la de esta puedes estar en la cama con mi teléfono y prácticamente poder contestar los mensajes pues agarré yo fui poco a poco de hecho no me está gustando las cosas que están pasando ahí como les digo cada vez que trato de abrir un lugar para estar un poquito más cerca a las personas o que pues no podamos comunicar más por decirlo así o yo ponga fotografía ahí es diferente porque prácticamente por eso lo abrí porque ahí puedo poner fotografía cosas que puedo poner positivos puedo poner plantas puedo poner algún tipo de fotografía de algún suplemento y cosas así para que para mí es mucho más fácil publicarlo así que no en vez de que usted dice pues en un vídeo poner todo no es que tiene que recorrer el vídeo para atrás para poder sacar un screenshot y comprar las cosas prácticamente digo lo voy a abrir ahí pues pone positivos que prácticamente no tengo que estar editando porque son fotografías usted me puede enviar mensaje privado de hecho soy una sola persona son un montón de mujeres ustedes soy yo una sola muchas ya están sabiendo las cosas que me han pasado voy despacio digo trato de levantarme todos los días a dar lo mejor de mí trato de hacer fuerte cada día sentarme aquí a mí no me gusta hacer los vídeos desde mi cama aunque muchas personas me han dicho no nos importa lo que tú transmites está bien prácticamente es bonito que me digan así yo me siento pues también pero para mí es incómodo no una de las cosas que a mí me pasó a mí me dolió bastante y me duele me da hasta pena yo tener que decir esto acá pero es necesario que muchos ustedes lo sepan allá no es para que me manden fotografía o vídeos de intimidad de usted con su pareja yo sé que esto fue un hombre que lo hizo utilizó la cuenta de su mujer porque prácticamente la señora me estaba escribiendo aún quizás lo mandó y se borró fue instantáneo que mandó este vídeo yo vengo contestando como me vienen mandando los mensajes prácticamente como le dije anterior estaba ausente por dos o tres días digo pues me voy a poner ahorita y voy a aprovechar no espérenme y prácticamente a mí me me quedé como aterorada y lo bueno que no estaba ninguno de mis hijos alrededor mío porque prácticamente es hora que ya mis hijos están acá yo tengo cinco hijos yo también tengo que trabajar igual mi trabajo tengo descanso ahorita por lo que me pasó quiero tomar las cosas tranquilita quiero descansar quiero tomar mi tiempo y también no dejar de hacer los vídeos porque prácticamente me atraso y pues muchas personas están esperando no que yo saque un vídeo y pues en los consejos que yo doy no yo como lo vuelvo a repetir yo acá no no molesto a nadie de aquí no me van a sacar este mi lugar mi espacio prácticamente aquí ha ayudado a muchas personas ahorita mismo hay un montón de positivas que prácticamente de diferente tipo de caso de personas que tienen quistes miomas que han tenido muchas infecciones personas que estaban gorditas llenitas ya están en peso personas que han tenido que están operadas prácticamente un montón personas que han tenido hay la verdad me están doliendo bien feo el pecho no me gusta no me gusta este tipo de cosas que yo vengo chequeando ahorita tengo a tapaboard de abrir los mensajes esta persona fue bloqueada y pues yo no le tuve que pedir la verdad me dio esta vergüenza decirle oye porque me mandas este vídeo porque yo ponerme con ella y quizás yo digo ella me envió un mensaje vamos a poner a las dos horas después que me mandaron la grabación la verdad grabación no supe qué día fue que me lo enviaron pero se me hace que fue lo que es el viernes o el sábado la persona se estaba mirando prácticamente es algo que es a uno uno se queda como atador o sea las personas que tienen youtube no tienen instagram pero nunca contesta mensajes a nadie igual es raro también usted una persona que hace vídeo que tiene un montón de personas que contestan yo también tengo que contestar acá comentarios son muchas personas aún así trato de estar aquí estar allá igual también le agradezco todo corazón a todas aquellas que me siguen que quieren publicar sus positivos muchísimas gracias y a las que no también igual es la privacidad de cada persona y pues yo no puedo forzajear a nadie pero no me gusta esto abrir el mensaje digo lo voy a abrir quizá me mandaron una fotografía o me están enviando algo para ver si es o no es no pues yo agarro y abro y veo fueron tres vídeos y dos fotografías sinceramente el hombre la mujer está acostada está borracha drogada la verdad no sé y estaba con medio entredormida y el hombre grabando la y el hombre parado así donde está en la cama y prácticamente poniéndole su parte íntima en la boca y la estaba forzajeando prácticamente la señora estaba como quien sabe para dónde yo para ello dije pues qué pasa o sea yo lo pongo y pues lo primero que empezó fue a darse play solito el vídeo porque es algo que instantáneo no y es sumamente enterado el otro vídeo ya ni mejor me salí y ni lo llegué cuando yo vi esa barbaridad lo bueno que no estaba ninguno de mis hijos alrededor ahora como yo digo como muchas personas piensan que yo voy a contestar si cada vez me voy a encontrar con algo quizás el señor está enojado porque ya ha visto que ha ayudado a muchas personas y la verdad chicas averigüen bien con sus parejas yo no quiero tener problemas con personas masculinas por el hecho de que a que te embarazaste a mi mujer que esto que el otro prácticamente como le he dicho esta soy yo yo utilizo a nadie estoy molestando no estoy tratando de copiar de nadie esto es mío acá este es mi lugar no ofendo a nadie no molesto a nadie este es mi espacio ha ayudado a muchas personas y prácticamente personas que no no miraban lo que era su ovulación suministración y xx cosas entonces yo digo sinceramente ver esta cosa me da pavor me da ahora como un shock como que digo no 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 yo ya no voy a abrir más los mensajes sinceramente fíjense si ustedes tienen comparten su pa su instagram con su pareja quizás la pareja lo está haciendo para que la señora no la ayude yo quizás ya me observó que tengo muchos positivos y el miedo de que yo le ayude a su mujer no sé con la intención que lo hicieron pero prácticamente a mí me me molestó un poquito y la verdad pues puse un anuncio sinceramente chicas averigüen bien tengan mucho cuidado igual también yo como yo digo yo no hago nada escondido es mi página está pública quizás su pareja lo vio dirán no pues está intentando salir embarazada o estará positiva está enojado y pues la verdad pues la única forma de ir a le voy a mandar esto esta señora sinceramente esto no se hace en la cara de la persona que está ahí igual también fijarse yo no puedo mandar en la persona persona falta respeto hacia mí y yo como digo lo están haciendo para que lo borre yo igual si fuera cualquier persona que se hace un instagram porque muchas personas lo pueden hacer eso no pueden poner otra fotografía pero tenía registrado la señora estaba registrada tenía fotografía fue bloqueada lo siento mucho como yo digo entonces no le dejan a una otra opción uno tiene que cerrar todo porque ya se empieza a alborotar empiezan a faltar respeto a uno oye que ya te mande mensaje que no contesta señora usted ha visto los vídeos míos anteriores que yo ha dicho que esté enferma yo no he salido de mi casa estoy toqueada 24 horas porque quiero reponerme quiero estar bien para yo seguir en lo que estoy o sea soy una persona soy un ser humano no soy yo digo si ustedes tuvieran que hacer todo lo que yo hago cada día yo me esfuerzo y doy lo mejor de mí y sinceramente muchas me dijeron prácticamente cuando yo posteo una me mandó que quizás esta persona salió positiva y la verdad no sé porque yo tengo muchas que se fueron de aquí de youtube que se han ido allá quizás está positiva y el coraje que tiene pues que se embarazó conmigo yo la verdad no quiero tener problema con ninguna pareja masculina se los digo así chicas yo no quiero problema si usted dice que su esposo adelante y si te hacen sus cosas es posible quiten sáquenme de su instagram yo no quiero problemas porque prácticamente fue algo que fue muy asqueroso para mí algo muy que es una falta de respeto hacia mi persona yo no tengo que estar mirando la parte y el hombre metiéndole su parte por ahí grabándolo entonces la mujer está como más allá que para acá y así y así la señora está creo que estaba borracha yo digo tiene que estar borracha tiene que estar drogada porque para tanto forzajeo y que no abriera los ojos que nada más hiciera movimiento y prácticamente yo no tengo que ver la parte íntima de ningún hombre y pues mujer pues soy mujer no como la menstruación como que usted está menstruando me está mandando un vídeo muchas lo hacen me mandan su corte es algo que pues yo soy mujer prácticamente no me da asco mirar una imagen así no me da porque yo pensé que era una imagen de un toile pensé que mira me bajó esto me salió esto y prácticamente muchas se quedan como estoy como asombrado de lo que viene saliendo mira no te asombres soy mujer igual que tú a mí me pasó así quizás te está pasando mal o no te está pasando mal o sea señores yo como digo como quieren que le entienden yo quiero que ustedes sientan un poquito como yo me he sentido las cosas que a mí me vienen pasando y si yo vengo y cierro aquel lugar van a decir pero porque vamos a pagar toda no es eso yo vengo bloqueando para muchas personas que esto es lo que hacen que quizás no son ellas quizás son sus parejas lo que lo están haciendo quizás a usted le dan el sí que se embaracen y después que se embarazan prácticamente buscan a la persona obvio solecito de la más buscada no porque yo quiero saber cómo este hombre porque hizo eso con su esposa o sea uno nunca y después las fotografía porque ya me escribió las fotografías fue de su parte íntima abierta de la mujer y prácticamente esa persona no está va bien usted puede darse cuenta que esa persona pero eso está muy mal es poner el cuerpo de su esposa y prácticamente su parte íntima del hombre o sea yo sinceramente yo fuera esa persona yo dejara a ese tipo cierto esposo sinceramente si lo hizo conmigo imagínate con cuánto me serviría tú tu cuerpo con cuánta persona no le mandaría su fotografía de su parte íntima o sea señores por favor quiero que me entiendes en este estado que estoy y quedarme yo así lo mismo vino pasando en facebook o sea yo sé que siempre va a ver una persona que pero esto es un un instagram registrado una persona que sigue una mujer un hombre que me hace eso a mí sinceramente para mí no es hombre lo siento mucho y yo no puedo quedarme callada con las cosas que pasan yo no soy ese tipo de persona que trata de yo no a mí me molesta esto yo me siento incómoda es como una incomodidad es como que tengo un vecino al lado que me está chequeando 24 horas que si abro mi puerta me está mirando es algo que es incómodo yo no puedo seguir con esta persona porque la bloquea porque yo no quiero saber más yo no quiero tener más problemas yo no quiero ver más esa imagen prácticamente esa persona me siento como que ya tenía que eliminar la tenía que bloquearla y pues lo siento mucho pero así imagen yo no voy recién así igual si lo vienen mandando y lo vienen haciendo a propósito serán bloqueado porque de hecho eso es lo que saben hace muchas personas lo que pasó con esta persona yo sé que no fue ella la que él por cosas sé que lo estoy diciendo porque usted sabe con una persona quiere está jodiendo y lo hace para adrede no y usted sabe con una persona se va a hacer un instagram con foto familiar vamos a decir no o con su esposo con un primo y prácticamente no van a hacer eso y la señora pues pero para mí ese hombre lo mandaría yo por allá a volar porque eso no sirve sinceramente pues esto fue lo que pasé en instagram y pues la verdad estoy miren roja de los cachetes y me da pena sinceramente pero así no va las cosas sinceramente y no las puse en instagram porque era muy será muy muy al destapado sinceramente y pues la verdad muchísimas bendiciones a cada una de ustedes y por las cosas que paso yo cada día también quiero que me entiendan que este 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 lugar o sea que que si yo llego a decidir vamos a decir voy a cerrar allá porque es mucho trabajo tener dos lugares abiertos estar comentando acá y estar comentando ya y publicando aquí y publicando ya es algo que usted puede ver en un video fácil todo grabante hablando señores no no es tan fácil como lo ven igual son muchas personas igual tengo muchas personas que necesitan personas que están embarazadas que tengo acá personas positivas que apenas van a empezar y prácticamente aquí no se va a derrumbar lo que se van a arrugar son los otros lugares porque yo no puedo estar bajo estrés bajo bajo presión por decirlo así sentirme ya ahorita que tengo hasta miedo mire yo estuve abriendo varios mensajes y tuve que echarme para atrás antes de yo verla o hacerla así y tener cuidado porque tengo hijos yo mi celular lo tengo lo dejo donde porque yo tengo niños yo no tengo que tener clave mi celular yo no tengo porque yo no escondo nada tengo mi pareja tengo mis hijos y pues nada que nada que ver con eso y obvio si usted me manda una fotografía es una fotografía de un suplemento de una hierba no me va a mandar ahí que cosas que son es increíble sinceramente la verdad no sé ni qué pensar sinceramente se lo digo así y eso no se vale es muy feo que un hombre exponga el cuerpo de su mujer así para molestar a otra persona o para que la llegara a bloquear quizás eso es lo que quería su esposo no sé la verdad pero eso no se hace bueno chicas espero que tenga una bonita noche y sinceramente pues venimos mañana a ver qué pasa esté pendiente de mis vídeos y pues la verdad me quedé con la boca abierta sinceramente por eso puse muchos estaban sabiendo porque lo puse el pequeño pequeño post en instagram de una vez sinceramente es una falta de respeto sumamente sumamente fea la verdad no sé ni qué decir pero cada quien con su cosa y si para muchos esto no es nada pero para mí si yo no necesito mirar el pene o la parte íntima de un hombre y la parte íntima de una mujer y que la tiempo saciando prácticamente no fue saciando pero que la tan tratando como de levantar para es como yo quiere me empujar esto en la boca y que no sinceramente no señor no adiós que no libre de tantas cosas que yo tengo que ver por eso le digo o sea muchas no saben las cosas que yo he tenido que pasar y yo no tengo que pasar todo esto o sea por tratar de ayudar a la persona me tengo que me tengo que enfrentar con cosas y son más cosas son más cosas personas que vienen que sin que se enocan su agresividad mira que te embarazaste mire sinceramente hay uno que me dijo por tu culpa este yo no quiero hijos señor pero yo tengo relación con su mujer es usted que está teniendo relación con su mujer cosas cosas que me pasa pero eso es increíble por favor chicas chequeen sus instagram sus mensajes igual acá de acá porque muchas personas también hombres ustedes están compartiendo lo que son sus el youtube con muchos están suscritos con el nombre de su esposo y donde viene que dejan un mal comentario entonces pues usted la que se quema no su marido pero pero porque el marido comentó de ese nombre ahí tiene problema así que pues lo siento mucho y pues esa persona sabe quién es este no necesaria que deje su comentario acá lo siento yo creo que tú lo de haber visto porque aunque lo haya borrado yo creo que ahí se queda no cuando algo no lo manda la verdad no sé pero hay que tener mucho cuidado nos vemos en otro vídeo bye